Cosas que no sabías con Randy el Veloz Él es Kurt Snyder Un productor musical que hace música con objetos extraños Como por ejemplo su lavadora Si, este músico es capaz de producir melodías con cualquier electrodoméstico O con los botones de un teléfono E hizo su propia versión del tema Hand with Him De la saga Harry Potter Usando los botones de la lavadora Aunque no fue algo fácil porque tardó 5 horas en lograr hacerla de esta manera ¿Sabías que hay países donde hacer trampa en un examen es algo ilegal? En Bangladesh, China, Taiwán y Egipto Los estudiantes pueden ser encarcelados si se copian durante una prueba académica Resulta que hacer trampa en un examen es un delito que se encuentra en el código penal de estos países Esto es aplicado para mayores de 15 años Y las sanciones van desde 5 a 10 años de cárcel Hasta una multa mayor a 40 mil euros En Dinamarca se celebra el festival de cometas más grande del mundo Este colorido festival viste al cielo de muchos colores y formas durante el mes de junio En la ciudad danesa Fano Y se celebra desde hace casi 40 años Cuando esta zona fue fundada en 1985 En el festival se pueden apreciar más de 5 mil cometas con figuras muy originales Desde pulpos y peces hasta langostas y dragones ¿Sabías que los simulacros en los zoológicos de Japón se hacen con personas disfrazadas? Así es, en Japón se hacen simulacros de emergencia para ensayar qué hacer si un animal escapa Entonces un empleado del zoológico se pone un disfraz Ya sea de león, de oso u otra especie del recinto Y así el equipo de seguridad practica qué hacer en caso de que se escape Desde la forma en que deben acercarse hasta cómo rodear al animal Luce muy divertido, ¿cierto? El actor George Clooney rechazó más de 30 millones de dólares por un día de trabajo Y lo hizo por principios éticos Según él la oferta era por un comercial de aerolínea Y fue hecha por un país en el que los derechos humanos no son respetados Para el actor esto no merecía la pena Y prefirió rechazar la oferta para tener su conciencia tranquila Sin importar que solo era un día de trabajo ¿Tú habrías hecho lo mismo? Esto es un piramidón, la parte más alta de las pirámides Este era fabricado en piedra caliza o en granito negro durante el antiguo Egipto También solía ser recubierto de oro, bronce u otros metales para que así brillara con la luz del sol Para los egipcios, en esta parte se encontraba el dios solar Ra Y era una representación de la unión entre el cielo y la tierra ¿Alguna vez te has preguntado cuántas hormigas existen en el planeta Tierra? Aunque es imposible contarlas todas Un grupo de investigadores de Hong Kong y Alemania Logró dar con un número aproximado de la cantidad de hormigas que hay en todo el planeta Existen alrededor de 24 millones de hormigas y más de 12 mil especies Y esto es mucho más que todos los mamíferos y aves que viven en la tierra juntos En este video puedes presenciar el poder de la erosión El video fue grabado en un parque de Vancouver en Canadá Y muestra como una gota de agua separa la superficie de la piedra Sobre todo si cae por mucho más tiempo En un periodo de 25 a 50 años A este proceso se le llama erosión Que consiste en el desgaste de la primera capa del suelo O en este caso de una roca por el roce ininterrumpido del agua En Nueva York fue vendida una mansión legalmente embrujada por casi 2 millones de dólares Esta fue construida a finales del siglo XIX Y lo más curioso es que fue declarada como una casa embrujada por un tribunal Y es que en los años 60 Una mujer que se mudó a la casa dijo que ahí vivían espíritus de la guerra de independencia Así que en la década de los 90 Un tribunal declaró el aspecto sobrenatural de la propiedad Para que cualquier interesado en comprarla estuviera al tanto de ese detalle ¿Sabías que el actor Jackie Chan canta en la película Mulan? Si bien este papel no es tan conocido El actor interpretó al general Li Chang Durante su parte musical en el doblaje chino Mandarín, taiwanés y cantonés Canta durante la icónica canción Y además suma más de 40 actuaciones de doblaje en la parte musical Estas son abejas de color verde También conocidas como abejas de las orquídeas Tienen impresionantes colores que van desde el verde metálico Hasta el azul y el negro También se han visto especies con un tono dorado y rojo Estas abejas se caracterizan por recolectar el aceite de varios tipos de orquídeas Aunque solo lo hacen los machos que son atraídos por el aroma Y se encuentran principalmente en el norte de México hasta Argentina Lo que ves en pantalla es la calle más estrecha del mundo Su nombre es Sprüer Hofstraes Y se encuentra en una pequeña localidad de Alemania Mide solo 31 centímetros Y su origen se remonta al siglo XVIII Cuando se estableció que los edificios debían tener un pequeño espacio entre ellos El resultado fue un montón de callejones muy estrechos Siendo este el más angosto Y apenas puede ser cruzado por un adulto ¿Sabías que hay un campeón mundial de los silbidos? Su nombre es Giercha Trude Un hombre holandés que comenzó a silbar desde los 4 años Su padre solía silbar en casa Así que Gerd empezó a imitarlo Tiempo después a sus 35 años ganó la Convención Internacional de Silbadores 3 veces seguidas Y con mucha razón Pues es capaz de silbar melodías de canciones de películas, musicales y música clásica con mucha precisión Los elefantes son capaces de detectar lluvias a 250 kilómetros de distancia Esta capacidad fue descubierta por un grupo de investigadores de África en 2014 Los investigadores descubrieron que los elefantes tenían un periodo de migración repentino para dirigirse hacia donde está la lluvia Se cree que esto es posible gracias a la capacidad de los elefantes de escuchar los truenos o los golpes de la lluvia desde largas distancias ¿Has notado que los anuncios de los dispositivos de Apple siempre marcan la hora 9.41? Esto no es casualidad, hay una razón detrás Un antiguo desarrollador del sistema de Apple reveló que los anuncios se suelen hacer a los 40 minutos después de las 9 Aunque no siempre es así, por lo que hay otra razón Y es una referencia a la vez que Steve Jobs presentó a la compañía el primer iPhone Cuando el reloj marcaba un poco más de las 9.41 minutos Él es Scott Warner, un youtuber que rompió el récord mundial por conducir a la mayor velocidad en reversa Para hacerlo rentó un Chevrolet Corvette C7 de sistema manual Decidido a obtener un récord por alcanzar la mayor velocidad en reversa Y lo logró, ya que manejó en ese sentido a una velocidad máxima de 85 kilómetros Recorrió una milla en solo un minuto con 15 segundos ¿Sabías que hay países que no tienen ejércitos ni fuerzas armadas? Son 15 las naciones que no cuentan con un equipo de fuerza militar Algunos de estos son Andorra, Ciudad del Vaticano, Granada, Nauru, Isla Salomón y Domínica Esta es una medida tomada por los gobiernos para evitar gastos en formación y equipamiento militar Y no, no están desprotegidos en caso de conflictos Ya que algunos de ellos tienen acuerdos de protección con otras naciones para defenderlos si lo necesitan En Islandia hay una tradición navideña llamada Holabokaflod Donde se regalan libros en la Nochebuena y Navidad Los islandeses tienen esta costumbre desde la Segunda Guerra Mundial Cuando los libros eran de los pocos productos a los que podían acceder Es decir, eran un regalo sumamente valioso Y como en Islandia se practica mucho la lectura diaria Esta tradición se quedó hasta la actualidad Tanto la noche del 24 como del 25 de diciembre Las familias celebran leyendo sus nuevos libros ¿Sabías que las tortugas marinas lloran? Así que si has visto a alguna tortuga salir del mar con lágrimas bajo sus ojos Es totalmente normal Este es un proceso por el que las tortugas se deshacen del exceso de sal que hay en su cuerpo Las lágrimas les permiten desechar una gran parte de la sal de sus cuerpos Para evitar daños en sus organismos Mario Bros. no tiene gorra y bigotes por mera casualidad Sino por lo difícil que era crear personajes en 8 bits Este personaje apareció por primera vez en 1981 En un juego de Donkey Kong Pero fue muy difícil diseñarle una nariz y una boca Así que los diseñadores le pusieron un bigote para que se viera mucho mejor La gorra también fue dibujada para facilitar el diseño El creador del personaje le hizo una gorra porque no sabía dibujar el cabello en movimiento Se cree que no se ha descubierto un 86% de las especies en el mundo Según un estudio de la organización Census of Marine Life El 86% de las especies terrestres Y el 91% de las especies marinas aún no se han descubierto Al parecer la cifra de especies es de 8.7 millones Pero hasta ahora solo se han descubierto entre 1.9 y 2 millones Nuestro planeta sigue siendo muy desconocido para nosotros Los canales de la ciudad japonesa Shimabara están tan limpios que hay peces koi viviendo en ellos En esa pequeña localidad de Japón los peces koi viven en las alcantarillas Donde desemboca el agua de los manantiales de agua dulce Estas especies viven allí desde 1978 Y es impresionante por lo que es una clara muestra de que no existe contaminación en este lugar Este es un carril para bicicletas en Bélgica Ubicado sobre un lago artificial Se encuentra en la reserva natural de Wickers Y mide más de 200 metros de largo Lo más impresionante es que atraviesa un lago artificial con cientos de especies marinas Esta ruta ciclista abierta en 2016 Es una de las principales atracciones del país Y ya ha sido recorrida por más de 500 mil ciclistas Esta es una semilla de coco de mar La más grande del mundo Pesa más de 20 kilos Y antes se podían encontrar en las playas o flotando en el mar Para el siglo XVIII es que se descubrió Que esta gran semilla da vida a un tipo de palmera Que crece hasta unos 30 metros de altura Actualmente está en peligro de extinción Y solo hay dos bosques de estas palmeras en todo el mundo La lengua del oso hormiguero es de las más largas del mundo Mide hasta un metro de largo Es muy pegajosa y tiene pequeñas espinas También es bastante delgada Lo que le brinda más facilidad a la hora de buscar su comida Gracias a su gran y pegajosa lengua Puede obtener su alimento de los pequeños hormigueros de termitas y hormigas ¿Sabías que puedes pedir un helicóptero por Uber? Desde hace algunos años Los usuarios pueden trasladarse desde el centro de Manhattan Hasta el aeropuerto de Nueva York En Estados Unidos En un helicóptero gracias a esta aplicación Solo toma 8 minutos el viaje Y lo más sorprendente es que el servicio está disponible Por un costo de poco más de 100 dólares Es mucho más barato de lo que imaginé ¿Sabías que las libélulas hembras pueden fingir su propia muerte? Si una libélula hembra es perseguida por una libélula macho Esta cae voluntariamente al suelo y se queda allí tendida Resulta que finque su muerte para evitar que el macho pueda fertilizar sus huevos Y es que si los huevos son fertilizados por segunda vez Las funciones reproductivas de la hembra son afectadas Por eso aprendieron a hacerse las muertas para que los machos dejaran de acosarlas Arabia Saudita importa arena de Australia a pesar de estar en medio de un desierto Este país compra arena de playa para la construcción de edificios Y es porque la arena del desierto no es útil para la construcción Este resulta ser más suave y no se puede mezclar con cemento y otros materiales En cambio la arena de playa es más consistente y sólida por la presencia del agua salada Hamburgo es la ciudad con más puentes en todo el mundo Esta ciudad alemana tiene más de 2.300 puentes Y la razón de esto es porque la ciudad es atravesada por los ríos Elba, Alter y Dili Todos estos ríos pasan por las zonas urbanas de la ciudad y se desvían a otras regiones Por lo que fue necesario construir todos estos puentes para mayor comodidad al caminar por las calles ¿Sabes de dónde viene el nombre de los días de la semana? Los antiguos romanos bautizaron cada día de la semana con los nombres de los planetas del sistema solar Que también representan a los dioses romanos Los planetas que dan nombre a los días son la luna para lunes Marte para martes Mercurio para miércoles Júpiter para jueves Venus para viernes Saturno para sábado Y el sol para el domingo ¿Qué curiosidad te pareció más interesante? Déjamelo saber en la caja de comentarios ¡Gracias!